Como saben, acabamos de registrar el escrito que anunciamos en el día de ayer reclamando la inmediata dimisión de la presidenta del Congreso de los Diputados, la señora Francina Armengol. El gobierno de Baleares, presidido por la señora Armengol, está siendo investigado por la justicia por comprar mascarillas en la pandemia con un proceso administrativo plagado de irregularidades a la empresa matriz de la trama corrupta que está siendo investigada. Hoy sabemos que la presidenta del Congreso pagó mascarillas que eran inservibles, sabiendo que eran una estafa y que ese dinero de los ciudadanos de las Islas Baleares sufragó una estafa.